De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. De barrio en barrio voy caminando, conociendo historias que no has escuchado, ven que te estoy esperando. Es la historia de mi barrio. Gracias por conectarse con Sonson TV y bienvenidos a Sonsoneando, este programa que quiere hablarte de lugares, pero también de personas representativas de nuestra región. Hoy invitamos a alguien que seguramente usted conoce y que representa para muchos la idiosincrasia y el valor de la perseverancia para nuestro municipio. Es un emprendedor, artesano y un personaje que también hace parte de múltiples eventos culturales. Nuevamente bienvenidos y esperamos que se conecten. Bienvenidos a Sonsoneando. Hace un par de programas no teníamos la oportunidad de hablar con un artesano local. A mí me gustan mucho estos programas, digamos que son más quietos, estamos en un lado, conversado, a veces pues tenemos programas donde vemos paisajes, estamos moviéndonos. Pero en ese tipo de programas uno siempre conoce historias muy bonitas de superación, de ese trabajo personal, de impulsarse a través de esos talentos personales que la gente tenga. Y cómo a través de esos talentos, pues generar esas pequeñas empresas que ayudan desde lo personal o familiar o incluso a otras familias. El día de hoy pues hemos invitado a un personal y cuando ustedes lo vean ya van a saber quién es. En Sonsoneando lo hemos tenido en muchos espacios, en diferentes momentos, para diferentes ocasiones. Entonces, en este espacio puntual, personalmente yo que no he tenido la oportunidad de hablar y entrevistar con él y vamos a hablar sobre su talento y esa capacidad creativa que tiene. Y dedicado especialmente al tema de la elaboración de PCRs. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos algunos PCRs, estos están hechos como en piedra. Por acá tenemos diferentes materiales que nos muestran la capacidad y el talento y la creatividad que tiene el invitado de hoy, que es Wilson, Sermán López Wilson. Gracias por aceptar la invitación, estar acá y contarnos un poquito de esta faceta suya, de la que casi no hemos hablado acá en Sonson TV. Yo creo que en otros espacios sí, y es esa capacidad creativa, artesanal. Usted es un artista. Bienvenido a Sonsoneando Wilson y gracias por la invitación. Bueno, Dayron, muchísimas gracias por la invitación. Ya estaba extrañado que no me hayan vuelto a traer a Sonson TV, pero les cuento que yo llevo ya más o menos en la red de emprendimiento del municipio, llevo más de 15 años. Soy de los más viejitos de emprendedores y los más constantes. Les cuento que empecé a trabajar con camándulas, pulseras y un poco de cosas, pero dije yo no, yo tengo que marcar la diferencia en medio de todos los artesanos, porque Sonson tiene más de 100. Entonces todos tienen su faceta y todos tienen sus trabajos. Entonces, ¿en qué empecé yo? Gracias a Adriana Patiño Hernández, que me dijo, no, enfóquese en sus pesebres. Y yo decía, pero Adriana está como loca, ¿cómo que me enfocara en los pesebres? Y yo no, yo no, hasta que llegó un momento, porque uno dice pesebres y dices Navidad, ¿no es cierto? Claro, no es en diciembre. Pero les cuento que yo vendo más pesebres en tiempo frío y en las ferias que realmente en diciembre. Ahora pasando fiestas del maíz, póngale que me vendí más o menos por ahí 40 pesebres, si no fue más. Entonces uno sabe que pesebre, ¿y pesebre qué es? La Sagrada Familia. Entonces hay que tener, y muy bueno, no tener un pesebre en su casa, o sea, es lo fundamental. Exhibido, no guardado, porque todos tenemos un pesebre para armar en diciembre, pero no hay que armarlo, hay que ponerlo claro. Entonces, desde ahí empecé y gracias a Adriana ya he llevado mis pesebres a Antioquia es Mágica, a Medellín. He ido a promocionarlos allá con la red de emprendimiento del municipio y ya hay pesebres míos en varias partes. Tengo pesebres, hace poco vino un señor de Australia y se llevó 12 en Semana Santa y se llevó 12 pesebres para Australia. Tengo pesebres míos en España, en México, en Brasil, porque Sonson ya está moviendo mucho turista. Y tengo también en Estados Unidos incluso un sonsoneño que vivía allá, llevó, porque ahora le estoy marcando a una cuestión. El balcón más bonito de Antioquia o más lindo de Antioquia. Nosotros tenemos un potencial en ese balcón, porque es un referente. Como usted ir a, yo creo que ir a París y decir que no se toma una foto en la Torre Eiffel, pues lo mismo sería aquí en el balcón. Venir a Sonson y no tomarse una foto en el balcón, eso sería imperdonable. Sí, lástima, pues que tenga ahí una pancarta que tape todo el balcón, hombre, pues. No, y que yo creo pues que entre poco el juzgado ya la va a quitar, porque pues eso anhelamos. Porque todos en fiestas del maíz todo el mundo, ¡ah! ¡Qué pesar! ¡Ay! Pero bueno, son procesos que solamente los juzgados sabrán por qué y eso. Entonces estoy empezando a promocionar el balcón más bonito, más lindo de Antioquia. Ahorita pasamos a los balcones, pero yo primero quiero saber, me parece muy interesante y muy bonito el origen de los artesanos. Encontrarse en ese talento, cuando uno es niño en el colegio, cuando yo era niño, pues yo en ese momento no lo sabía. Pero más adelante me di cuenta que yo no tenía las capacidades manuales, artísticas, y yo veía compañeros que tenían unas capacidades excepcionales para el dibujo, para las artes manuales. Cuando Wilson Serna se dio cuenta, ve, yo soy bueno para los trabajos manuales y para las artesanías, era niño, era adolescente, ¿cómo fue encontrarse con esa capacidad? Lo que pasa es que yo estuve en los monjes benedictinos en el Vigal, y allá empezamos, nosotros teníamos dos clases de talleres, y los talleres eran manualidades, hacíamos encuadernación, trabajábamos con la madera, hacíamos cantidad de casitas de pesebres, recortes de madera. Yo aquí, pues hice, trabajé un tiempo, toda esa manualidad de pesebres, pues haciendo las casitas con los pesebres, pero no fue muy comercial. Entonces ya, pero desde ahí uno empieza a descubrir, porque los benedictinos son muy cultos, de mucha cultura, de mucho estudio, de muchas cosas, y como él dice, hora de la hora, entonces la oración y el trabajo. Y desde ahí empecé como a descubrir todo esto, porque es que esto no es que se dio, ay, que el Espíritu Santo sopló y ya ahí empecé a hacer pesebres o manualidades, no. Y lo otro fue que yo quería tener mi emprendimiento para no depender de nadie, de nadie, ni de un patrón, ni de una empresa, ni de nada, yo soy totalmente libre. Manejar sus horarios. Sí, y manejo mi horario, trabajo de noche, una hora de la mañana, me levanto y puedo empezar a hacer pesebres a las dos, tres de la mañana, vuelvo y me acuesto, duermo todo el rato, y ya, cuando no tengo sueño, o esas cosas. Entonces, desde ahí yo empecé con esto, y ya dije yo, no, pero tengo que vivir de algo, porque varias personas me preguntan, a veces en la calle, yo digo, Wilson, venga, usted, con tanta labor social, ¿qué hace? ¿De qué vive? ¿Cómo vive? Porque todos tenemos que trabajar para poder comer, como dice San Pablo, el que no trabaja y el que no come. Y eso sí es claro, pues, que hay que trabajar. Entonces, no, ya empecé yo a trabajar, a hacer los pesebres, y les cuento que ahora, como les contaba, en fiestas del maíz, vendí muchos, muchos pesebres, y hay gente que me llama, ya tengo mi sticker y todo, me llaman a preguntar, venga, Wilson, ¿será que vamos a ir a Sonzón? ¿Tenemos un evento familiar? ¿Necesitamos 30 pesebres? ¿Por qué nos vamos a reunirte a entrar a familias? Y yo se los hago. Entonces, es como todo eso, y se va familiarizando, porque yo, me gusta mucho lo que es la artesanía religiosa, yo marco la diferencia en todos los artesanos. Wilson, y cuando usted era niño, no notó capacidades en usted artísticas, de manualidades, yo soy un artista que quizás cuando era pequeño, estaba en el colegio, hacíamos esos trabajos manuales, nos ponían en clase, o digamos que ahí en esa época no se lo cuenta. Yo le cuento una cosa, que más fácil me ayudaba mi mamá a hacerlos, que yo a hacerlos, porque, no, yo nunca pensaba, ni siquiera nunca me imagina que iba a ser uno... Nunca se le pasó. No, que yo iba a ser, o que iba a depender de mí mismo haciendo mis cosas, no, no, si no, fue como una cosa natural, y allá en los benedictinos descubrí mucho, porque sí, a mí me gustaba artística, no le voy a decir que no, que es la clase artística y todo, pero hacía cosas que no eran como muy bonitas, como cosas chambonas, como decimos nosotros. Sí, y no, hasta que ya se dio la oportunidad acá en Sonzón también de ingresar al taller del maestro Pablo Jaramillo, que eso sí fue espectacular, y tuvimos dos maestros muy buenos que nos enseñaron a trabajar el barro, y ahí empiezan a moldear muchas cosas, y eso es muchas cosas. Entonces, desde ahí también pude descubrir, pero desde los benedictinos, fue que yo empecé a descubrir todo el arte. Uy, normalmente, ese tipo de talentos para las manualidades, para el canto, para diferentes artes, a veces es heredado. Yo pienso que la mayoría de tiempo, uno heredaba ese talento de los padres, de algún tío, de los abuelos, de pronto alguno de sus familiares, de su papá o de su mamá, era artista, tenía esas capacidades, y usted se la heredó. Le digo que no. Ninguno, ni de mi familia se puede decir que ninguno trabajaba nada. Mi papá y mi mamá eran buenos, pero para baile, porque el tango, él gustaba el tango y bailaba el tango. Pero de resto, pues, que yo dijera que mi papá se sentara a hacer cosas. Aunque él era muy creativo en muchas otras, digamos, usted le entregaba una lavadora y le decía, ay, Don Libardo, se me dañó esta lavadora. Ah, no, él cogía y sin saber leer ni escribir, porque nosotros le enseñamos, mis hermanas y yo, a que se firmara. No más, mi mamá estudió hasta segundo de primaria. Y mi papá, creo que también, entonces no tuvieron la oportunidad de estudio, nada, pero como era conductor y todo, y uno le entregaba o algo, un radio o lo que fuera, y lo arreglaba. Eso sí, él miraba, era como, tenía como una visión fotográfica, de dónde quedaba tal pieza, tal cosa, y él arreglaba todo. Pero por ahí va la cosa, vea, que sí tenía capacidad. Como esa capacidad, pero que por estudio o manualidades así, no. Ah, hay otra cosa, eso sí, que ahora que me vengo a acordar ya, eran las cometas, mi papá hacía cometas, y elevaba cometas, y era lo que le gustaba. Y eso nos ponía a labrar, wow, la varita de galleta, para afuera de las cometas. Claro, para hacer las cometas, pero no, o que el primer algo de Navidad que tuvimos en la casa, él lo hizo, en un palo de escoba, hizo unos rotos y unos alambres, y eso compró papel brillante, y cortaba y hizo unas varitas, y todo, para hacer algo de Navidad. Pero mire que sí tenía capacidades, o sea, por ahí viene la vena artística. De pronto sí, no había, nunca me había sentado a pensar eso, de verdad, de que mi papá fue allá, y pero muy creativo, eso sí tenía. Y nos ayudaba, y nos enseñaba muchas cosas. Y uno llevaba las tareas para la casa, y él nos ayudaba. ¿Cuándo decide usted, Wilson, bueno, yo sé hacer esto, lo hago bien, a la gente le gusta, es bonito, hagamos una empresa de eso? ¿Cuándo toma esa decisión? Que a veces dirá la gente, no, pues, digamos que es relativamente fácil, porque yo tengo lo que más importante, que es la mano de obra y el talento. Pero emprender es muy difícil, comenzar y mantenerse, y como dice usted, ya ha llevado varios años, creo que de los viejitos, por no decirle viejo, sino de las personas que han sido constantes y llevan ahí, a pesar de las dificultades, se mantiene, ¿cómo decidió mantener esa empresa y crearla? Bueno, pues, como yo le contaba ahora, no quería depender de nadie, de ningún patrón, nada. Y lo otro es que yo soy muy fanático a los pesebres. Se nota. Yo creo que hay varias personas, y en mi casa tengo más de 500 pesebres, y yo, lo que es el arte religioso, o sea, lo religioso es lo que me gusta. ¿Y por qué le gusta tanto el tema religioso, los pesebres, las figuras? Por ejemplo, acá vemos, ¿este quién es? Ese es San José. San José, bueno, diferentes... Claro, sí, a ver, ¿cómo le explico eso? Porque yo fui criado en una familia muy religiosa, de mi abuela, mi papá y mi mamá, y mis abuelos, pues, claro, y cómo ir de que era de ir a Eucaristía todos los domingos, de todas estas cosas. Y desde ahí como que yo empecé a descubrir que el arte religioso me iba a dar la vida, me iba a dar con qué sostenerme, porque tampoco es que me iba a decir que esto es un millonario, honestamente, pero... Y una de las cosas es dar a conocer a Son Son. Eso es lo que a mí me apasiona, es... ¿Por qué? Porque si yo hago un pesebre, lo primero que hago es qué? Colocarle la marca. Son Son Antioch. Sí, voy a ver si es verdad. ¿Qué hay? Este es un pesebre, sí. Ese no lo tiene. Ah, fallamos por eso. Los que traje, ninguno lo tiene, pero si mi etiqueta tiene algo y siempre lleva Son Son. Incluso a mí me diseñaron mi etiqueta con un escapulario y el escapulario lleva la capilla del Carmen, la maqueta de la capilla del Carmen y eso es mostrar eso, es mostrar Son Son. ¿Por qué Son Son? Porque si mis pesebre están en cualquier lugar del mundo, deben de tener la marca. La marca, claro. Que vean que hay un pueblito que se llama Son Son y que es, como yo lo hace poco, pide a mejorar, invitado por los artesanos, nos llevaron allá y estuvimos en una feria, cuando resulta que me dieron la oportunidad de la emisora y hablar. Sí. Y yo llegué allá. ¿Y usted qué nos entró? Bueno, queridos televidentes, oyentes, muy buenas noches. Les cuento, soy Wilson Serrano López del municipio de Son Son, Antioquia. Por ahí dicen que calen las sucursales del cielo y yo no sé qué, pero Son Son es el cielo. Cuando caí en cuenta que estaban abejorridos y abejorridos, está ahí pegadito. Ahí pegado el cielo. Entonces, es eso, es otra cosa. Es lo de los artesanos. Esto me ha dado mucha oportunidad de salir de Son Son. Nos han llevado a Arboletes, allá estuvimos con los artesanos. ¿Dónde has estado? ¿En qué partes has estado? ¿Cuál tienes un poquito? Sí, en Arboletes, hemos participado en Marinica, en el cuarto de artesanos, hemos estado en... cuando el gobernador ha ido a Feria, a Nariño, hemos estado en Abejorral y hemos estado en Plaza Mayor, hemos estado... En Medellín, sí. Sí, y en Antioquia es mágica, que incluso estoy esperando que nos... a ver si este año nos irá a ver o no. Alguien nos llega. Como el nuevo gobernador, entonces no sabemos qué proyecto tendrá. Pero es ir a mostrar porque Antioquia es mágica es muy espectacular porque todos los municipios tienen un stand allá, donde muestra todo Antioquia, todo, 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 desde la tierra caliente hasta la tierra fiel, todo lo de los artesanos. Entonces es un encuentro de cuatro días de los artesanos de toda Antioquia. Entonces es algo muy espectacular. Y yo me voy, vestido de obispo y doy bendiciones y me paro en un stand, me tomo fotos, sigo con el gobernador, con todo el mundo. Y es eso. Es el chau allá. Ah, no, mi hija, yo soy de Sonzón. Y cómo así, ¿y Sonzón? ¿Dónde queda Sonzón? Porque hay personas que dormimos en Antioquia y no sabemos dónde queda Sonzón. Pero yo no voy a Sonzón que llega hasta el parque y le doy toda la ruta y esto. Y hay gente que ha venido y por medio de, me llaman por medio de mi producto. Ah, es que yo encontré un pesebre suyo y tiene el número de teléfono. Venga, es que yo quiero ir con mi familia, Sonzón y con usted. Y eso. Entonces eso ha sido algo extraordinario. Lo tengo también como, o sea, ¿cómo se dice? Como un COVID, como algo de que... Desestrés, un relajamiento. Sí, de que no, porque yo a cualquier hora puedo hacer pesebre. Yo no tengo... Como usted es su jefe. Sí. Entonces yo salgo a la calle, hablo con Redmundo y todo el mundo, voy y vejo, pero también tengo mi espacio para llegar a mi casa, mi pieza, me encierro y hago. A veces mi familia ni se da cuenta que esto es lo cierto. Nada. Como buen artista, se en silencio solo y se encierra. O con musiquita, ¿cómo es ese proceso creativo de Wilson Serna ya encerrado en su pieza y voy a hacer algo nuevo? ¿Y cómo hace esa creatividad? ¿Cómo le fluye? Pues le cuento que es totalmente en silencio. Y hay veces que hasta me estorba el ruido de la calle cuando pasan los carros. Pero no es que quiere decir pues que no soy capaz de concentrarme. No, yo me concentro, pero yo no, ni música, casi no soy de música, casi no soy de bullarangas ni nada. Todo lo contrario de cuando estoy de fiestas de hermanos. Que eso es, a veces me dicen mis hermanas, ¡Ah! Yo no soy de fiestas, ni fiestas familiares, ni nada de eso. ¿No? A mí que hay que ver que es que se casó con la linta y que vamos para, que vamos a amanecer allá que es que hay que baile y eso. No. Ya no. Y no, no me llama la atención. Pero tampoco pues soy de fiestas, tampoco voy a decir que es que no voy porque tengo que estar sentado pues rezando o haciendo pesebre. No. Pero no, ni, paseo sí. Incluso este año, ahora que está viendo estoy pesebre allá, unas ponchitas que traje del mar porque me propusí a ir con mis hermanas a Santa Marta y allá estuvimos en Santa Marta disfrutando del mar y todo. Entonces, eso sí me gusta. Wilson hace parte de una red de artesanos de nuestra región y también hace parte de la red de emprendedores del municipio, la cual viene creciendo de forma significativa los últimos dos años y bueno, les recuerdo que además Sonson tuvo el primer sindicato del país y este fue de artesanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante seguir valorando y seguir dándole relevancia a ese legado de artesanos que hay en nuestro municipio y por eso seguimos aquí en Sonsoneando exaltando el trabajo que día a día hace. Bueno, Wilson, digamos que nosotros los Sonsoneños tenemos muchas riquezas en muchos aspectos naturales, arquitectónicas, patrimoniales, históricas y en nuestros artesanos. Pues yo veo un pesebre, yo la primera vez que vi un trabajo suyo yo me impresioné, qué bacano, qué chévere, qué bonito y qué difícil porque una característica suya es que los hace muy pequeños y pienso yo que eso es más complejo, más difícil de trabajar. ¿Cuál ha sido esa reacción de esa gente cuando usted iba a Medellín a otras partes y ve sus trabajos, sus pesebres? ¿Cuáles son esas reacciones y qué le han dicho? Pues imagínese que yo he hecho pesebres hasta en una pastilla. Eso me estaba contando ahorita, es más o menos así si en una cápsula. Sí, en una cápsula de las de diclobenarco porque son transparentes y yo meto una imagencita esa allá. Entonces la gente cosa mucho porque digamos les digo yo ay miren, miren que niño Dios, de pronto la persona no va a comprar un pesebre porque es una cosa pues que uno dice ay ¿por qué se va a comercializar? pero cuando yo empiezo a mostrar y a decirles vea es que niño Dios está riendo miren y verá y esto y la gente como que empieza a reírse de decir pero a ver miremos a ver esa miniatura que apenas sería con un, de pronto una lupa mirada entonces eso impresiona y la gente lo lleva no lo iban a comprar pero con solo uno decir eso y mostrar porque eso sí tengo yo que yo soy muy alegre y en mi estanzo y pues muestro lo mío y lo promociono y les digo yo pero miren y verá que si es verdad miren hasta le pusieron un premio al niño los diez miren y verá entonces la gente es así mirando y dice pues sí llevémoslo mi mamá tiene conexión pero ese no lo tiene y el pesebre más pequeñito del mundo miras uno ya sabe que hoy en día hacen ya en un telescopio y muchas cosas muestran más pequeñitos pequeñitos pero mucha gente le encanta eso y la creatividad o sea que es algo diferente porque yo puedo ir a un almacén y comprar pesebres yo puedo ir a unas artesanías y comprar pesebres le cuento que yo aquí he vendido pesebres para vender en el pueblito país de allá han vendido mis pesebres se los lleva allá para así se los revenden hay personas de aquí hay una amiga que los lleva y los vende en su local entonces Nancy ella los lleva y los vende en su local entonces el tío decía si mi pesebre va de esa talla de que se puede comercializar en un porque el pueblito país exige un buen artista no es que sea cualquier cosa como dije pero hecha buena o así mal hecha aunque ahora ya tenemos una cuestión que la tecnología nos está atrapando y ya usted encuentra moldes en silicona y ya mucha más facilidad pero yo creo mis propios moldes yo creo mi yo trabajo con el porcelero como trabajo con el barro como trabajo con el capacho yo trabajo con mucho material no me centro en un solo material entonces esa es la cuestión de que la creatividad es esa digamos aquí este es el porcelano estos son San José y María pero en miniatura pequeña en miniatura y este es el niño Dios a ver qué mono más grande y este es el niño Dios entonces aquí está acostado en la cuna como dicen la fe lo hace ver a uno muchas cosas y ahí está el pece y usted dónde dónde pone eso qué más le pone no yo los pego digamos este se puede pegar en esta tablita ahora a ver ya no es el colpón sino que ya es la pega que es más rápido entonces yo qué hago no yo los pego ahí y les coloco esa es otra diferencia que manejo mucho digamos la chuba lástima que se me olvidó y no lo pude traer ¿o chuba? las ochubas ¿para qué? ¿cómo las utilizas? la chuba es la cuevita de mi de la pesebre ah pero la cascarita pues de la chuba como el capacho así entonces digamos yo aquí ya le he hecho y pego entonces aquí voy pegando y por detrás ya le pongo la chuba para que la chuba me quede ¿cuál fue ese primer pesebre que usted hizo? ¿lo recuerda? ¿y cómo le quedó? ¿lo tiene? no lo voy a decir es que no me acuerdo porque yo yo nunca me he pegado de lo que yo he hecho todo lo que yo he hecho si da la oportunidad o a veces regalo no es solamente vender sino que es promocionar lo que es el arte mío no importa y hay perros que ¡ay! que veré pero es que no tengo como comprar lléveselo y Dios va dando como plata o sea la plata no es lo básico y para mí nunca lo ha sido y yo pero ¿qué es? es el trabajo que uno y uno ver una persona feliz llevándose uno de mis pesebres para otra parte y llegar a otro y ir a venga tómese un tinto con estos 20 mil pesos y ahí está el pago el precio entonces eso no es más yo no no es lo veo como difícil complejo trabajar pues con elementos tan pequeños precisamente hacerlo así no complejiza el trabajo suyo artesanal o digamos que por eso es el plus suyo sí por eso sí yo creo que por eso es el plus mío porque a mí no me estresa nada eso tiene que tener uno mucha paciencia eso es lo más importante y ojo ¿no? muy buen ojo ahora ¿qué hay que hacer? hay que pintar la tablita para que quede verde y ya colocar la cascarita la chuba recortar y ponerla para que quede el pesebrito y una vez en la cocina entonces es eso es esa creatividad y en el balcón usted me decía que íbamos a hablar más adelante del balcón pero yo le cuento el material sí quiero saber y cómo lo hacen el balcón es hecho en madera hoy en día hay una máquina que se llama láser y es como una fotocopiadora grande hace poco vi a una parte donde me la me enseñaron todo y y me lo hay una amiga que me los trae de Medellín y esa amiga me los los diseñó y y ya empezó el millón no venga yo quiero vender ese balcón con el pesebrito ella los vende solos pero yo los vengo con el pesebrito entonces es mostrar eso también de que Sol Sol no es solamente el balcón más lindo de Antioquia no ya que hago yo ya empecé a investigar cuando lo decretaron y ya saqué una tarjetita y eso marca la diferencia en el pesebrito y en mi balcón de que llevan la historia del balcón sí sí con Antioquia y el periódico colombiano en 1983 decretaron hicieron un concurso y decretaron que el balcón más lindo de Antioquia era de aquí y le colocaron una placa y todo entonces por eso es el referente de ese balcón ¿de cuántas ventanas? 14 ventanas 3 tiene 7 que son triangulares redondritas arriba que es la parte de arriba y triangulares en la parte de abajo mucha gente no ve esa diferencia oiga usted puede creer que yo a veces me siento pues o estoy ahí y es muy bonito apreciarlo pero no había notado esa diferencia ¿por qué? porque nosotros nos volvemos que todo es paisajismo aquí hay cosas que uno descubre yo he descubierto cosas que a veces voy digamos a la alcaldía cuando miro yo esta placa de la guerra yo no sé qué o cuando salieron ellos ustedes son cosas que a veces no se ven pasa uno a diario y no las y no miran no se quiere como eso usted se nos vuelve paisaje no valoramos todas las riquezas que tenemos y Son Son tiene mucha riqueza yo le digo el descubrir y lo que el señor alcalde quiere ahora es meterle al turismo y es eso es que me muestra todo eso que Son Son no es solamente tierra fría tierra caliente muy lejos no Son Son es cerquita y yo siempre le he dicho es que uno monta en un taxi tres horas en Medellín y monta en Seapacá tres horas en Son Son es cerquita si es relativamente cerca no relativamente no es cerca no no dude también trabajo con semillas este es un pesebre este es un pesebre pero este si necesita una lupa para verlo y ese le cuento que es en el lago de eucalipto semillitas de pino yo también trabajo en pesebre entonces mucha gente lo compra porque este no lo tenemos en la colección es novedoso y es eso pero este si es pequeñísimo y bonito y diferente y para uno como ve el ojo ve este me sirve para San José este me sirve para María este para el niño Jesús no ellos mismos se van a comer es que esa es otra cosa no es que yo me ponga a celos porque yo quiero hacer y ya no yo hago oración yo un pesebre de estos llevo una magia y la magia que es que antes de sentarme a trabajarlo yo le oro a Dios lo Señor que me quede bien hecho el pesebre Señor bendiga a la familia que lo va a llevar para las personas que lo van a tener en su casa todo porque es que no es solamente el arte es usted centrarse que que las cosas y ya vendí, vendí, vendí vendí no yo les yo hago oración por la familia por las personas que lo van a llevar a quien se lo van a regalar porque esa no es una otra diferencia mía porque no es que ah es que es muy lindo entonces yo hago esto y ya listo lo vendí no yo no y por eso a veces me encierro en mi pieza y y al Señor bendiga a las personas que van a tener este pesebrito en su casa protégenlas ayúdenles San José usted que es el patrón del trabajo dale este trabajito o empleo a ellos y eso es lo que yo hago con un pesebre tiene una mística diferente el trabajo suyo de que no es por vender y por vender no es la oración que uno hace y porque yo no sé qué persona lo va a llevar pues que sea su familia y hay oración en ese pesebrito por su familia Wilson esa gente que está en la casa que tiene un talento quizás ya lo descubrieron o están en ese proceso de descubrirlo y pulirlo como ya usted lo ha hecho qué decirles quizás a ese miedo de vivir de ese talento que a veces es difícil y en un contexto como Sonzón pienso yo que es aún más complejo digamos que en una ciudad como Medellín o Bogotá o las grandes ciudades cuando la gente tiene un tema artístico a veces es incluso mejor reconocido y mejor pagado acá en Sonzón recateamos todo yo creo que le recatean mucho el valor de los pesebres y yo creo que en general con todo el trabajo de los artesanos y de quienes vivimos de eso pero quienes tienen ese sueño de vivir de ese talento qué decirles en este momento usted que lo ha hecho que con mucho trabajo lo ha sacado adelante y digamos que hoy tiene la capacidad de decir yo vivo de mi trabajo artesanal pues le cuento que yo los invitaría que dejen esos miedos y que se junten con artesanos como yo y me pregunten venga cómo puedo hacer cómo puedo salir adelante aquí hay una red espectacular de artesanos y somos llevados por Fernando del Sarima allá pueden ir allá se pueden escribir allá él es muy querido es una persona que apoya mucho el arte y nos saca ferias nos prestan todo nos dan oportunidad de salir sino que hay personas que de pronto como me pasó a mí al principio uy yo cómo voy a hacer este pesebre si quedaría bonito a lo que de pronto no guste y mentiras hay gente para todo como dice usted sí es verdad rechaza a la vez en los precios pero yo le decía a una persona cuando el peseburito más pequeñito que da la pastilla me decía Wilson venga ¿cuánto vale? 10 mil pesos ¡eh! eso es tan caro y yo no voy a tranquila yo aquí tengo material hágalo métalo allá si le parece tan caro y se lo regalo y le regalo el que hice y le doy los 10 mil pesos hágalo usted mejor dicho si es capaz entonces la persona empezaba a mirar cuando me decía no realmente pero le dije no hay que valorar el arte el artista es que así sea una empanada así sea sacar un jabón hacer una flor hacer tantas porque la Sonsondán tiene una diversidad grandísima en talentos entonces es eso no hay que invitarlos salgan déjenle ese miedo quítese de que de pronto no es bonito no todo es bonito porque si usted no ve sus cosas bonitas la gente no lo va a ver bonito digamos este pesebre uno irá y no esto como se ve como tan chambón ahí como yo no sé pero yo veo que ahí está San José la Virgen y yo no tengo que ver si yo no lo veo la gente no lo ve pero usted arma un pesebre con lo que le entreguen yo creo que le entregan paja y arma un pesebre ah no y si es así cuál es el material más raro con el que ha hecho un pesebre aquí vemos con piedritas aquí con barro con madera con porcelan y crón me imagino que con plastilina con lo que le entreguen pero con que ha sido lo más raro que lo ha hecho no le digo que pejar las piedras es muy complicado y es encontrar es empezar usted a buscar piedra por piedra a ver cómo le casa en el rostro cómo le casa en el cuerpo como todo porque si usted ve mis pesebres todos nos llevan manos mis pesebres nos llevan ojos mis pesebres nos llevan que el rostro pintado que los ojitos pintados no no tiene que ser así miren ese es ese embargo y ahí hay que ahí están las dos ovejitas está el niño Dios la Virgen y San José San José mayor es San José entonces uno ve y uno dice ¿cómo? no yo tengo que ver lo que quiero ver y uno ve lo que uno quiere ver dice eso y hay muchos artesanos aquí que tienen miedo a salir si a veces el miedo nos puede y uno puede vivir de esto yo vivo yo a veces recolecto unos centavitos vivo por unos 3, 4 3 meses 4 meses salgo a otra feria me fortalezo con más centavitos ¿por qué? porque yo tengo que pagar servicios la comida llevar a mi casa con mi hermano y mi sobrino entonces es eso y ayudar a otras personas pero tampoco es que digo que la plata que hago no solamente es para mí no Dios Dios le da a uno mucho y da demasiado y da este arte el arte es algo ¿cuál es ese próximo trabajo que tienes en mente que quizás va a hacer o tiene pensado hacer y quien nos quiera la primicia o un pesebre diferente o pues aquí vemos como el tema del balcón ¿qué otro trabajo está ahí pensando y que quiera sacar en esas próximas ferias o en esos próximos eventos? pues le cuento que en el momento no he pensado que sería una sorpresa para todos los televidentes y para ustedes así que lo invito a la próxima feria o allá va a estar en primera fila en septiembre en septiembre en septiembre en feria no sabemos fechas pero ya nos confirmaron por el que es en septiembre yo los invito que salgan a las ferias apoyen el talento sonzoneño porque a mí me da mucha tristeza que llegan a tesanos de otras partes y compramos y pagamos lo que valga no importa pero llega el talento sonzoneño y no damos lo que ni valoramos lo que la persona hace exacto y esa es la realidad aquí él se está conformando unas rutas espectaculares con turismo e incluso me están pegando a meter a mí también en esa ruta de que digamos hay un señor que trabaja las piernas espectacular con su esposa que hacen eso en su casa entonces ya va a empezar que llegan aquí y llevan no solamente ver un museo quieto sino también el trabajo de los artesanos movible como el Jason con sus truanas Edison con sus cerraduras ir a la fragua a untarse lo mismo quiero yo con mi taller no yo no soy egoísta de enseñar porque porque hoy o mañana yo me muero y entonces se acabó esto se acabó el arte la idea es que la gente aprenda que lleven esto porque a mí me dice una persona venga me enseñas en el nuevo para las camandras sí ah pero vea que pronto le van a montar competencias pueden haber mil artesanos con pesebres y el que debe el que el vende es el sello particular de Wilson y de muchos otros artesanos y uno no puede ser egoísta uno tiene que saber que aquí había una yo me acuerdo una familia que hacía una aromática deliciosa y vaya a ver se murieron y se acabó la aromática deliciosa porque de pronto la transmitieron a una persona pero esa persona ya acabó con su local entonces se acaba todo que no porque nos da miedo de la competencia nos da miedo de que de que no nos hagan mejor que nosotros no que hay otra persona que si a veces este sobre el pesebre es mejor que yo pues mucho mejor y hay que competir esa es la competencia es las cosas que queremos entonces y en el server es muy bueno nos enseñan muchas cosas nos llevan nos dan clases nos dan nos enseñan como montar una empresa todavía no la tengo legalizada porque yo sé que hay mucho trámite y necesito todavía un poquito fortalecerme para eso pero llegará el momento donde mis pesebres tendrán que quedar para século a século lo digo yo de que si de que otra persona sigue y que quede una empresa sonzoneña que haga pesebre eso es como las gelatinas de la abuela como las ruanas perrileñas todo 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 eso bueno Wilson ya se nos acabó el tiempo usted es muy buen conversador como típico pues como típico en su dominio país Wilson gracias por aceptar la invitación y que este sea también el espacio para hacer reconocimiento a su arte y que su arte lleva a Sonson a otros lados por allá tenemos usted nos contaba miles de pesebres y hablan no de los pesebres de Wilson Cerna si es cierto Wilson Cerna los hace pero hablan de los pesebres de Wilson Cerna de Sonson gracias por representar a Sonson por llevar a Sonson y por siempre estar presente en todos esos espacios esos eventos y querer mostrar a nuestro municipio y mostrar ese lado bonito que tenemos que creo yo la gran mayoría de nosotros los sonsoneños queremos eso mostrar el lado bonito de Sonson y como ustedes los artesanos en nombre suyo de todos los artesanos muchas gracias por representarnos tan bonitos a los habitantes del municipio a quienes nos ven valoremos a nuestros artesanos comprémosles apoyémoslo y nos recatimos el precio que como decía Wilson el trabajo artesanal es único y repetible usted se compró un pesebre de Wilson y otro exactamente igual así Wilson lo quiera hacer igual no lo va a ver entonces es un trabajo único una obra de arte única con Wilson y con todos nuestros artesanos Wilson dio el impacto bueno a usted muchísimas gracias oigan por ahí dejaremos otro espacio para entrevistarlo más adelante no lo vamos a molestar más porque no lo queremos cansar ah bueno listo y a todos los artesanos que muestren sus cosas salgan vendan que esto gusta mucho que al inicio es difícil pero con el tiempo nos vamos fortaleciendo eso es así y entre todos nos fortalecemos bueno Wilson nuevamente yo le pague un reconocimiento a usted a su trabajo tan bonito y ojalá por muchos años más lo tengamos haciendo este trabajo en nombre y representación de SonSol así llegamos al final de este programa esperando que algo de lo que hablamos acá cree conciencia y que ustedes se animen a apoyar lo local a comprar lo hecho en SonSol manos artesanas que además hacen cosas hermosas preparan recetas deliciosas vayan y visítenlos en las ferias de emprendimiento búsquenlos en redes sociales en la calle en el voz a voz este es un espacio abierto también para ellos y para que ustedes reconozcan su trabajo nos vemos entonces en una próxima edición de SonSoneando esperando que se antojen no solamente de comprar local sino también de conocer su historia y patrimonio chao chao de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ve que te estoy esperando de barrio en barrio voy caminando conociendo historias que no has escuchado ven que te estoy esperando es la historia de mi barrio